La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hola amigos, bienvenidos a otra Antropo Tutorial. Seguimos con la serie de vías ferratas. Hoy vamos a pasárnoslo bien. Venimos a la montaña en grupo, que es como mejor podemos disfrutar de ella. Estamos en un terreno compartido. Vamos a tener en cuenta de qué manera debemos progresar de forma segura, teniendo en cuenta el grupo, tanto el nuestro como otros grupos que puedan estar en la misma vía ferrata. Para esto, siempre, cuando vayamos a organizar nuestro material y preparamos la planificación para el ascenso, siempre, zona de espera. Es el lugar, en principio, que el equipador ha decidido que es seguro, sobre todo por caída de piedras. Ya estamos equipados. Ahora vamos justo al pie de la vía ferrata. ¿Cómo debemos aproximarnos en grupo? En principio, tenemos que valorar la posibilidad de caída de piedras, siempre. A veces nos avisarán, ya sea por cartelería o puede ser que no, pero siempre tiene que estar en nuestra mente. Nos acercaremos siempre de la forma, por un lugar lateral y pegados lo más posible a la roca. El grupo principal irá esperando e iremos entrando de manera progresiva. Segundo factor de riesgo a valorar. Hay más gente en la misma vía ferrata. Va por la misma vertical. Hace zigzags. Muy importante tener en cuenta esto, porque todas las personas por encima de nosotros pueden producir caída de piedras o algún tipo de mosquetón o herramienta que puedan llevar. Tercero y muy importante. El orden en que tenemos que posicionar a cada una de las personas en la vía ferrata, a la hora de la progresión. Primero debe ir el líder y una persona que pueda tomar decisiones. Es decir, al principio es una persona experimentada. Al final va a ir también una persona que pueda tomar decisiones o por lo menos que tenga una buena comunicación con ese líder y pueda resolver situaciones. Y en medio irán, en principio, las personas menos hábiles o que necesiten en un momento dado de ayuda o puedan hacernos alguna pregunta para resolver. Importante, la comunicación del grupo. Es un fallo no tener comunicación entre los componentes del grupo. Hay que avisar del cambio de fraccionamiento de cable. Cuando ya hay mucha autonomía entre cada uno de ellos, un simple clic de mosquetoneaje es suficiente. Pero para mantener esta comunicación y que se hagan las cosas realmente bien, se debe avisar a los que están por abajo que ya pueden realizar el cambio de tramo. ¿Qué distancia debemos mantener en la progresión? Como norma básica, siempre un tramo de cable. Esto está medido por cada uno de los fraccionamientos que encontraremos. Es verdad que podemos encontrar alguna serie de situaciones específicas que nos van a hacer que sea de dos o de tres tramos. ¿Y cuánto debemos dejar más de un tramo en la progresión? Normalmente, cuando la situación sea de mucha verticalidad y la caída de la persona de arriba pueda golpear a la persona que está abajo. Recordad que tenemos un cabo de anclaje de casi 85 centímetros y que además puede disipar amortiguando y alargándose más. Esto habrá que tenerlo en cuenta. Bien, esto es una simulación. Tramo muy vertical. Mirad lo que pasaría si dejamos solamente un tramo entre el primero y el segundo. Adelante. Tira. 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 Mi compañero podría pasar ya en principio porque estamos en diferente tramo. Estamos subiendo y yo ahora iría a cambiar. Tengo una caída. Estamos en tramos diferentes. Yo caería. Mi bucle me cogería de recepción, pero golpearía a mi compañero. Lo cual provocaría también que él cayese. En este caso, el primero debe avisar de esta situación y dejar dos tramos de cable entre ambos ferratistas. Situación ideal o correcta. El compañero se mantiene, no sube hasta que llegue siguiente tramo. Ahora es cuanto el compañero tendría que haber entrado en el tramo en que se encuentra. Más consejos, reagrupamientos en vías ferratas. Lo más importante o el fallo más común es llegar todos y seguir todos anclados en el mismo tramo de cable. Hay que intentar, sin perder el cable en una de las partes del cabo de anclaje, buscar anclajes alternativos. En este caso, podrían ser los mismos escalones o un descuelgue que tengamos paralelo a él. Zonas amplias donde podemos cambiar impresiones, estudiar lo que nos faltan y saber un poquito cómo está el grupo. Bueno amigos, nos despedimos. Recuerda que todos han sido consejos de seguridad. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.